¡Bien! 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 Bueno, yo soy argentino, Buenos Aires, al norte, ciudad llamada Campana. Y arranqué jugando a los 6 años en un club donde era de barrio, se llamaba San Lorenzo, pero era de barrio. Bueno, ahí fue donde empecé, tenía 6 años. Después también tuve varios pasos por clubes así, tipo de barrio, hasta que dos años después, tres años después, llegué al club de donde vengo, que es Villa Gármine. Y ahí me quedé hasta el año pasado, hasta este año, hasta mitad de año, que fueron 10 años que estuve ahí. Sí, era un poco complicado. Somos 5 hermanos, mi viejo trabajaba durante todo el día, llegaba tarde a casa y mi mamá, muy futbolera, nos acompañaba. Igual que mi viejo, mientras podía, hacía hasta lo imposible también, para acompañarnos. Pero bueno, cuando no estaba él, era mi mamá, que nos llevaba para todos lados, con mis hermanitos en el coche y los otros caminando, todos caminando al lado de ella, sea donde sea, colectivo, todo tomándonos para llegar siempre a jugar. Un jugador es muy importante la gente que se lo rodea, y claramente la gente que jamás va a faltar es la familia. Llegó el primer equipo en agosto de 2013, justamente. Bueno, hasta el 2014 había tenido la posibilidad de debutar con Walter Ota, que el próximo, la temporada 2014, llega Sergio Rondina. Me llevó a la pretemporada con el equipo también, con el primer equipo. Gracias a Dios, pude empezar el torneo jugando de titular. Y bueno, de ahí en más, jugué, el campeonato tenía 22 partidos, 20 fueron los que jugué de titular, y fue una sensación linda, porque es el club donde yo estaba hace 10 años, y tener esta oportunidad de poder demostrar y poder mostrar las ganas que uno tiene y siente que al querer jugar me ayudaron mucho, tanto la gente, como la familia también fueron un gran aporte para mí. Estaba entrenando normalmente, como nací con el equipo en Argentina. A pocos días arrancaba el torneo, una práctica normal. Termino de entrenar, me llama Cristian, que es mi representante, me dice que había posibilidad de venirnos para acá un día miércoles, me acuerdo. A mí me pareció algo muy lindo, una oportunidad que no se puede dejar pasar. Son esas pocas que vos decís, es ahora o nunca. Y bueno, decidí venirme, y al otro día, a la mañana, ya había venido a conocer un poco de lo que se trataba de venir acá. En el aspecto futbolístico, claro, ahí parte un poco de la base de que él es un jugador que viene de afuera también, dentro de esa adaptación ha logrado rápidamente incorporarse a los requerimientos también técnicos, sus cualidades más destacadas son la velocidad también, interpreta bien el juego, me parece, y poco a poco ha ido sumando también peso también futbolístico, y me parece que también eso le ha dado la posibilidad también de ser determinante en algunos partidos. Nazareno es un jugador que llegó al principio de este semestre. Las primeras evaluaciones hablaban de un jugador que era bastante veloz, muy potente, y que al correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que tenía muchas cualidades que eran muy beneficiosas para la categoría. Un puntero izquierdo, hábil con el balón, veloz con el balón, que no es lo mismo que ser veloz fuera de él, y él reúne capacidades de explosividad muy interesantes para el puesto que desarrolla. Siempre con Nazareno hemos tenido buena relación, como te digo, desde que llegamos empezamos a formar una amistad, de repente nos comunicamos y nos juntamos, vamos a comprarnos alguna cosa, salimos siempre juntos, nos va a visitar a la pensión, y eso también se forma una bonita amistad. Fue lindo integrarse a la juvenil del equipo, fui muy bien recibido, tanto como los profes como los compañeros, de pronto se hace complicado porque hay buen nivel en la juvenil de jugadores, hay jugadores realmente muy buenos, y sí, se volvió complicado las primeras veces no conocerlo, por ahí adaptarse al sistema de juego, era un poco difícil, pero bueno, era cuestión de tiempo, tratar de no bajar los brazos, sino de hacerse uno más, integrarse un poco y bueno, así conocer a cada uno de los chicos, a los profes, que hay que aprender más, que hay que mejorar, y bueno, eso me llevó ahora a ser parte de uno más, y tratar de no perder esa confianza que hay en este grupo, que es muy lindo. Sí, yo había hablado con mi representante, que se trataba un poco, y me dijo que bueno, que tenían que llegar a la juvenil, y pelearla como cualquier jugador lo hace, para tener su lugar en el primer equipo, y bueno, de ahí en más, ni bien se presente una oportunidad, no desperdiciarla. A mí también me tomó un poco por sorpresa, pero bueno, era otra oportunidad que estaba en mi camino, y no había que desaprovecharla, aunque venga la juvenil, sabía que si tenía suerte, podía llegar a tener estas posibilidades, y bueno, gracias al esfuerzo, y a que me tuvieran un poco en cuenta, me tocó esa posibilidad, estaba en la banca con Cepeda, me acuerdo, Carmona, otro chico de las 17, y bueno, me tocó jugar ese día, y yo creo que fue una experiencia linda, era el debut de un equipo de primera, un equipo grande, y sabés que tenés que hacer las cosas bien, y no desaprovechar ningún momento. Él es un jugador rápido, de mucha explosión, define muy bien, centra muy bien, maneja muy bien su puesto, para lo joven que es, yo a la otra vuelta hablé, incluso hablé con él un poquito, para que su forma de jugar sea un poco más colectiva, para favorecer el superar al rival, pero por sobre todas las cosas, tiene una gran disponibilidad a hacer las cosas bien. Me pasó lo mismo que el debut de cuando tuve en el primer equipo de Argentina, son momentos que uno en la carrera, el jugador no se olvida nunca, lo mismo que el primer gol, son cosas que no se pueden olvidar, son momentos que hay que disfrutarlos al máximo, porque sabés que no va a volver a pasar en la vida, y disfruté mucho, la verdad que sí, disfruté mucho, compartir la concentración con el equipo, conocer a cada uno de los jugadores, compartir el vestuario, la banca, la cancha, creo que se disfrutó mucho, desde el corte de pelo, del bautismo que me hicieron, hasta que nos despedimos ese día por la noche, creo que fue un momento muy lindo, y lo traté de disfrutar al máximo, porque sabía que cosas así no pasan dos veces, el debut es algo único, y bueno, uno la verdad que muy agradecido por lo que me tocó, la confianza que me dieron, y el apoyo también de los compañeros, que sin duda me integraron muy bien al plantel cuando llegué. El jugador que viene de afuera también a lo mejor puede sentir esa adaptación, le pasa a los jugadores profesionales, y sobre todo también a un muchacho que está en formación, también le sucede, entonces poco a poco ha ido adaptándose, y en esa adaptación también está su personalidad, como dije anteriormente, y eso le ha ayudado bastante a integrarse rápido al equipo. Sí, sí, un jugador que sobresale, creo que tiene condiciones como para estar en un primer equipo, es fuerte, es rápido, y lo bueno es que hace goles. Creo que desde chico uno tiene en claro lo que quiere y es ir progresando día a día, como en su tiempo yo estaba allá en Argentina jugando en la tercera división, uno trata de crecer y mirar para adelante, mirar en triunfar, en hacer lo que le gusta, y que le vaya bien y progresar, y bueno, ahora me tocó dar este salto acá a la U, y uno trata de dejarse visto lo mejor posible, para que no solamente uno piensa terminar la carrera acá, sino uno también quiere seguir creciendo, y lograr objetivos mundiales, creo que todos jugadores suelen acostar en la selección, y bueno, es eso a lo que uno aspira el día de mañana, pero creo que también hay que enfocarse el día a día, y tratar de pelear un poco lo que está viviendo. ¡Suscríbete al canal!